Gracias por su fiel sintonía. En este espacio nos acompaña desde México de manera virtual Christel Trejos, quien es asesora de imagen pública para hablar sobre las diferencias entre un vestuario formal, casual, cuándo podemos usarlo. Pero vamos a dejar a Christel que sea ella quien nos oriente sobre este tema. Bienvenida. Hola Margin, martes a todos. Es un placer estar con ustedes. Y sí, hoy vamos a ver la importancia que tienen los códigos de vestimentas laborales, Margin, aterrizando a la casa. Existen varios códigos desde un formal hasta un casual, pero hoy vamos a hablar los que se utilizan más allá, que consideramos que son desde un Smart Casual o las a un Business Casual, que uno comunica media autoridad y el otro comunica accesibilidad. Perfecto. Vamos a empezar, Christel, también. Bueno, siempre hay que aprovechar este espacio consultándote sobre estos temas. Por ejemplo, ¿en qué momento podemos utilizar el casual y en qué momento podemos utilizar el formal? A veces nos llegan invitaciones o quizás tenemos que asistir a eventos y a lo mejor solemos confundirlo. Es importante distinguir, ¿verdad? Que los códigos van a variar dependiendo si es un evento social o si es en el aspecto laboral. En el evento social es una lástima, ¿verdad? Que muchas veces nosotros cuando invitamos a un evento no estipulamos cuál es el código de vestimenta. En este caso yo te diría, Marcin, y les diría a todos, es mejor ir overdressed, como se dice en inglés, o sea, súper bien vestido, a ir mal vestido. Pero usualmente, considerando el clima de Nicaragua, un evento social, pues casi siempre yo te recomendaría que te elijas un vestido cóctel, ¿verdad? Con ese nunca vas a fallar, ya sea que el evento sea de tarde noche o mañana tarde. Es como un básico que todos deberíamos de tener, es el Little Black Dress, que es un vestido a la rodilla, puede ser un poquito corto en negro o te recomiendo que lo puedas tener en algún rojo vino o un azul marino que te va a ayudar tanto en la parte laboral como en la parte social. Pero hoy hablando específicamente en la parte laboral, queremos contarles, Marcin y yo, cuál es la diferencia entre estos dos, ¿verdad? Porque usualmente, casi siempre en Nicaragua andamos de un código casual. Y a veces creemos, pues, y es verdad, que si tú añades una camisa manga larga y es un pantalón khaki o un pantalón de vestir, tú sigues estando en el código de vestimenta Smart Casual, que es el de accesibilidad. En este caso, el que estamos proyectando en imagen para mujeres, este es el código de media autoridad en el que tú vas a incorporar, ¿verdad? Un blazer, una falda, un pantalón. Siempre te recomiendo que sea, que salgas del negro, Marcin. Hay que salir del negro y hay que buscar otros colores como el gris, un gris claro, un gris oxford o un azul marino, ¿verdad? O un vino. Podría ser una buena elección en traje. Si tú quieres comunicarme de autoridad o tu puesto es de gerente a un directivo, este es el código que tú deberías de usar. Y una camisa, ¿verdad? Aquí vemos para mujeres, también vamos a ver ejemplos para hombres. Una camisa podría ser de seda o una tela que no necesariamente algodón, ¿verdad? Sino una tela, pues, que vaya de manera formal con tu traje y que combine bien. Yo siempre les recomiendo, en este caso, que la camisa que vaya por dentro sea un poco más clara que el color del traje. Cris, realmente es interesante en cuanto a esto, al vestuario, ¿no? Ya sea formal o casual, los colores también, si es corto, largo y a veces uno no sabe ni cuál elegir cuando tiene una invitación. En este caso, hablando, por ejemplo, también del calzado, que para mí es importante saber también qué calzado vaya a llevar, en el caso de que sea un calzado cerrado o que a lo mejor se nos vea, esté descubierto el pie. ¿Qué recomiendas? Yo les recomiendo, ¿verdad? Que consideren qué es lo que quieren comunicar, Marquín. Si tú quieres comunicar autoridad, entonces definitivamente tiene que ser un zapato cerrado, como el del ejemplo. Yo sé que a veces por el calor, ¿verdad? Elegimos sandalias, pero las sandalias son informales, ¿verdad? Si es un evento social, entonces ahí está bien, pero en este caso es un código de media autoridad y aún el que comunica accesibilidad nunca llega a ser tan casual como andamos un sábado o un domingo por la tarde, ¿verdad? Esa es la parte que nosotros quisiéramos que podamos comprender en que el look va a cambiar dependiendo de tu zapato, de tu maquillaje, de tu peinado y de las prendas que estás utilizando. Pero en este caso, las sandalias comunican accesibilidad y son totalmente para códigos de vestimenta casuales. Me encantó esto, Cristel. Y fíjate que en otra edición podemos hablar sobre el calzado. Me encantaría que nos puedas mostrar algunos ejemplos sobre cuándo el calzado se ve formal, casual o de manera también que se pueda ver elegante. En el caso de los caballeros que tenemos acá en imágenes, este ejemplo, también que están atentos a esta información. Los mocacines para caballeros margin son un básico que debe tener todo caballero y a su pantalón khaki pueden añadir un blazer. Considerando el calor de Nicaragua, pues puedes buscar uno de lino y te vas a ver muy bien vestido y va a estar de manera formal y también casual para el trabajo. Es importante, ¿verdad? Que sepamos que una camisa manga larga no necesariamente nos mueve del casual a formal. Seguimos estando en casual. Hay que considerar el calzado, como estamos viendo en imagen, que sea uno estilo mocacín o estos monstrap que son como el cafecito que está ahí en imagen. También eso dieron mucho en tendencia. Y que tengas un blazer, por lo menos caballero, ahí en el clóset, aunque repitas, si puedes tener dos a tres, sería lo ideal, uno en gris, uno en azul marino y el negro, que es el básico que todos tienen. Cristel, fíjate que este tema de los caballeros lo vamos a dejar para las próximas ediciones porque traemos un mes dedicado a ellos, así que hay mucho de qué hablar. Quiero agradecerte muchísimo la compañía y la información de hoy. ¿Te parece si en la siguiente edición retomamos el tema de los caballeros? Me parece perfecto para que vean que también es importante la imagen en ustedes. Sin duda. Así que muchas gracias, Cristel. Te mandamos un abrazo y nos vemos en la próxima edición. Un fuerte abrazo. Feliz martes a todos. Gracias. De esta manera hacemos una pausa comercial. Volvemos con lo último acá en Compartiendo con Vos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!